Estamos viendo al presidente Santiago Peña, que fue hasta donde, María Teresa? Hasta la Secretaría Nacional de Deportes, allí están los jóvenes becarios que están recibiendo sus becas correspondientes de Itaipú. Habla el presidente, lo escuchamos. Sí. Donde hicieron todo el proceso legal, cumpliendo con todos los requerimientos, y bueno, ya a la tarde pudimos informar y dar detalle de esto, así que estamos muy contentos. La seguridad es un tema central, es un eje central del desarrollo, no hay desarrollo sin seguridad, y nosotros somos conscientes que hay todavía millones de paraguayos, miles de paraguayos que sufren la inseguridad, y seguiremos avanzando en esa misma línea, dotando de más recursos a la Policía Nacional, dotando de más recursos a las fuerzas de inteligencia, para que los paraguayos puedan estar más seguros. ¿Se tendrá más limpieza en las cárceles del país, presidente? ¿Cómo? ¿Se tendrá más limpieza en las cárceles? Y seguiremos trabajando, ¿verdad? Acá encontramos 25 personas privadas de libertad que tenían causas en el Brasil, que estaban identificados con grandes grupos criminales, y por supuesto a nosotros nos encantaría que las penitenciarias sean reformatorios, que gente que cumple sus penas, que pueda insertarse nuevamente. Pero para eso hay que generar las condiciones, estamos habilitando tres nuevas cárceles, dos en el departamento de la Cordillera, uno en el departamento del Alto Paraná, y bueno, esperamos que eso también nos ayude a descomprimir lo que es la situación hoy en muchas de las cárceles, que hace que no sean centros para reformarlos, sino centros de entrenamiento para muchos que ingresan al crimen no organizado. Así que vamos a seguir trabajando en esa línea. Presidente, lo ha acontecido ayer también en la Cámara de Senadores, la devolución de los fueros a estos senadores. Parecería ser, presidente, que apuntando directamente al Partido Colorado y a su gestión nuevamente, que hay vínculos más fuertes, más allá de querer utilizar esto para que el expresidente Mario Audo Benítez sea desaforado. En ese sentido, ¿qué le dice la ciudadanía al Partido Colorado como nuevamente importante? Yo, a ver, esto no es un tema partidario, esto es un tema parlamentario, y esto no solamente hay parlamentarios afiliados al Partido Colorado, también hay parlamentarios de otros partidos políticos. El Partido Colorado pensaba sobre una senadora un pedido de desafuero por un proceso que se está llevando adelante. También un legislador de la Alianza que también estaba con un desafuero y que venía litigando. Lo que ellos entendieron es que, pasado el proceso formal que tiene el Ministerio Público para presentar una acusación, primero la imputación, después una acusación, y pasado ese periodo, yo entendía que se habían dado ya el tiempo suficiente para poder avanzar. Una acusación no se hizo, entonces le devuelven los fueros. Así que, ustedes saben, mi posición siempre ha sido que los legisladores tienen que defenderse y tienen que dejar que la justicia actúe. En este caso la justicia ha actuado, no se ha encontrado ningún hecho. Yo, lo que estaba reflexionando ayer con algunos legisladores es que esto se da de alguna manera similar como cuando se inicia un proceso en el Congreso de la Nación de juicio político para un ministro de la Corte o para un fiscal general del Estado. Que se inicia en la Cámara de Diputados, así funciona, se inicia en la Cámara de Diputados, se acusa y luego va a la Cámara de Senadores. Y cuando tenemos un proceso tan largo, esto genera una incertidumbre tremenda en la población. Uno que le gustaría que esto sea un proceso rápido, si uno la acusa, quiere decir porque tiene ya los elementos. Cuando estos procesos se mantienen en vilo durante meses, durante años, entonces eso es lo que genera una incertidumbre para los legisladores, pero también para la ciudadanía. ¿Hay otro poder del Estado, pero no me entorpeza a usted? No, 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 mira, ¿cómo me va a entorpecer? Yo solamente tengo palabras de gratitud. Han pasado ocho meses y se han aprobado el 100% de las leyes que el Poder ejecutió. Yo no puedo más que decir gracias, creo que soy el presidente de la República que más leyes le han aprobado. Leyes de enorme impacto, la creación de la superintendencia de fondos de pensión, el proyecto Hambre Cero, la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, la creación del Ministerio de Economía. Estas son reformas trascendentales en la vida del Paraguay y solamente puedo apoyar. Y por supuesto, ser respetuoso con otro poder del Estado cuando toma decisiones que competen a sus miembros. Esto no tiene nada que ver con los ministros del Poder Ejecutivo. ¿No se discutió en el comando de honor colorado? No, 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 eso no fue un tema de discusión. Discutimos el proyecto Hambre Cero que fue aprobado. Mañana, presidente, en el Congreso de la República se reúnen los colorados, digo, el presidente Cárdenas con usted, con la dirigencia o no, presidente? Yo no tengo agendado, yo no tengo agendado, pero nosotros tenemos un diálogo muy fluido de vuelta. Nunca creo que en la historia reciente, por lo menos, el Poder Ejecutivo trabajó tan en coordinación con el partido político que lo llevó al gobierno. Y para mí es una gran satisfacción contar con el apoyo del presidente Cárdenas. Realmente valoro muchísimo, hemos sido compañeros durante tanto tiempo y hoy está haciendo una gran gestión en un partido que está al servicio de todos los paraguayos. Un partido que hoy está con proyectos educativos, generación de empleo, que no busca distinguir entre afiliados y no afiliados. Es para todos los paraguayos y realmente eso a mí me llena de satisfacción. Y por supuesto el apoyo político que está demostrado, no es una cuestión que yo lo tengo que decir, está demostrado que se ha plasmado a través de los proyectos. Así que le agradezco muchísimo. Que tengan un buen día. La república entonces y su presencia en el territorio de la Secretaría Nacional de Deportes. Donde van a entregar las becas a quienes ganaron el concurso correspondiente. Después Fátima Garay nos va a hacer un resumen completo de todo esto.